En este capítulo podríamos preguntarnos el porqué de la repetición de la tribu de Benjamín. Sin embargo, esta parte de la Biblia nos muestra nombres de personas y de ciudades que nos dejaron una enseñanza para la historia y para la actualidad. Haciendo una lectura, podemos observar dentro de los descendientes de David en el versículo 8, nos encontramos con Saharayán, donde se menciona que engendró hijos en la provincia de Moab, dejando con anterioridad a Jusín y a Bahara las que habían sido sus esposas. Es interesante ver cómo al mezclarse con personas que no tienen los mismos principios, tarde o temprano estaremos aceptando costumbres paganas, y por ende dejando de lado a Dios. Recordemos que Moab era una ciudad pagana, Saharayán siendo descendiente de Benjamín, hijo de Israel, no podía mezclarse con otras personas que no tenían esa convicción y respeto por las cosas de Dios. Si observamos detenidamente el libro de Segunda de Reyes, nos encontramos con Mesa, donde textualmente podemos leer lo siguiente, Mesa, rey de Moab y también hijo de Saharayán, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel cien mil corderos y cien mil carneros con su lana, pero cuando Acab, el rey de Israel murió, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Pensar que la luz con las tinieblas pueden convivir en paz para siempre, es un vivir en la ingenuidad, tarde o temprano o la luz o las tinieblas van a prevalecer. Claro, lo ideal es que siempre la luz prevalezca e invada y transforme la oscuridad. Pero este mensaje va para nosotros hoy, tanto jóvenes y adultos. Si estoy pensando que vincularme con otras personas que no tienen nuestra fe y podemos y debemos hacerlo, pero de allí a compartir los principios que otros pudieran tener o que yo no comparto porque no provienen de la palabra de Dios, es necesario tener cuidado. Las decisiones que tomemos tienen consecuencias eternas. Teniendo en cuenta a primera vista podríamos pasar por alto el hecho que estos dos capítulos están compuestos por pura genealogía. Sin embargo, los descendientes de Benjamín tienen mucho que enseñarnos. Hoy Dios nos invita a que no nos alejemos de su presencia. La única manera de permanecer en la luz es seguir relacionándonos con la luz que es Jesús. Si descuidamos nuestra comunión con Dios y nuestro contacto con Cristo como la luz y con su palabra como la luz, si descuidamos esa comunión, las cosas del mundo pueden parecernos atractivas e invadirnos. Pero este libro nos muestra que si hacemos afinidad con aquellos que no son de mentalidad en armonía con los principios y necesitamos estar preparados para serias consecuencias espirituales. Hoy Dios nos invita a estar del lado de Él y pelear esta guerra revestidos de su armadura. Y cuando entremos en contacto, de hecho lo tenemos que hacer con personas que pueden no guardar ni vivir la misma fe, que lo hagamos con el Señor a fin de ser una influencia para bien para todos los demás. Vamos a orar. Querido Dios, mientras somos solidarios y sociales con los demás, actuando de manera correcta como corresponde a un hijo de Dios, te pedimos que nos ayudes a mantener tus principios, a poder ser una influencia para los demás y no permitir que el mundo con sus pecados nos influya y transforme nuestra vida de comunión contigo. Que podamos estar fuertemente unidos al Señor y fuertemente sirviendo, transmitiendo un testimonio de fe, de fidelidad y de esperanza. Bendícenos a todos. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo y hasta mañana, si Dios quiere.